¿Qué es la interpretación de las imágenes? Que los historiadores nos ayuden a ese trabajo de interpretación, diciéndole, ojo, tú crees que es una representación, tú crees que es la realidad, pero en realidad es una representación de la realidad y te faltan todos esos elementos. Entonces ya el trabajo no es de meter etiquetas y metadatos a la imagen que está adentro, el trabajo está en meter etiquetas y metadatos de lo que quedó fuera. Y ese es el contexto histórico, porque lo que quedó fuera es todo lo que me rodea, no es lo que yo atrapé en ese momento. Ahí hay un trabajo también de hacer, muy importante, de todas las imágenes que no vemos, pero que seguimos como las imágenes sonoras, interpretando nosotros mentalmente y reconstruyendo ese contexto. Anteriormente solo había un emisor que generaba un creador o un artista, un fotógrafo, un cineasta, un pintor, que generaba la obra, que delimitaba con su cuadre su representación de la realidad, que las compartía con su público, con su audiencia o con su receptor. Pero en realidad, hoy día, debido a este avance tecnológico de las comunicaciones, todos somos emisoros. Entonces, incluso lo importante es que todos nos apropiemos de esas imágenes. Aunque las hayas hecho tú, tus imágenes me pertenecen a mí. Por lo tanto, yo necesito, no porque yo sabra de esas imágenes, sino porque yo necesito, si quiero contar algo, si quiero comunicar algo, dialogar algo, necesito de tus imágenes. Porque yo no tuve la cámara, yo en este momento estoy hablando. Pero si yo ahorita quisiera describir este acto, viendo a todos tan atentos, unos más aburridos, otros más contentos, yo lo quisiera describir, pues solo él me puede dar las imágenes. Lo que se grabó, lo que se filmó, ¿no? Sería bonito ahorita que todo el mundo se sacara fotos entre sí y las compartiéramos. Entonces, la transmedia va hacia eso. La transmedia es que contemos las historias a través de los discursos comunicativos ya existentes. Yo genero un discurso a través de un discurso ya creado, porque probablemente yo tenga esta visión de ustedes. Pero si yo le preguntara a mi amiga, Claudia, que ve atrás, dice, pues yo no veo nada. Pero supongo que los de atrás, si yo estoy aburrida, aquellas deben de estar peor. Ella ve la realidad de este lado. Pero ella tiene una historia. Pero mi compañera tiene otra historia. Ella es un discurso. Ella es un discurso.